Nadie se va a dar cuenta Pobrecita la verdad Si No, pero los vecinos no tienen que cuidar Pero si se nota, sabes que el otro día que venimos estaba más platicona con uno Si Y ahorita estaba bastante triste, calladita La abuelita dice que quiere un par de zapatitos número 5 ¿Zapatos? Ajá, mira Se lo voy a enfocar La abuelita quiere zapato número 5 Creo que 5, si verdad 5 dice que es Número 5 De eso suavecito para andar aquí en la casa Que triste verdad, vivir así solito Si Imagínate cuando ella se enferma Porque cuando uno está bien El problema es cuando no se enferma Tenía bastantes gallinas ponedoras 5 Se las comieron la gente Se las volvieron Se las llevaron Se las llevaron Ellas son gallinas Por allá andan con otra Unas gallitas Sí Con los dos me dejaron Ay no Un gratuito Juntaba con las patas de huevos Pero Pero La gente no Sí, demasiado Sí Hoy casi no se va a oír la abuelita Porque ahí las cinceanas Qué fuerte Y poniendo acá 5 5 5 gallinas ponedoras La abuelita no puede dejar nada afuera Porque le roban las cosas Y por esa razón Las entré Las entré Digamos Las entramos Porque Ella no me dejaba Sí Eso vi Eso vi Que viajé vos Y viajé ella Sí Y por último llenó La carreta Carreta Digo yo Llenó la canasta Se la compartiste en carreta La verdad La verdad es que sí Le va a servir de carreta Y por eso no quería La silla La silla Que dijo que por eso le servía Entonces Nos comprometimos A traerle una con canasta Esa en realidad es una gran bendición de Dios Y también de De la amiga de Nueva York Que nos ayudó a contrar Sí Ya con eso Vos le adaptaste la canastita Sí Y vos estás contenta Sí Porque sí se notó La llenó de cosas Y ahí se notó Nomás se la dimos Y ya la había agarrado Y sí Igual dijo que con la silla Ya le dolía la espalda Te dijo eso vos Sí Oíste Sí Varias veces me lo has estado diciendo Sí que con la silla Ya le dolía la espalda Así que va a ser una gran bendición Ahora que pueda usar Esa andadera Antes de irnos abuelita Antes de irnos Quiero irle a comprar Unos sueros Y acetaminofén Sí Unas aspirinitas también Voy a ir a la farmacia Van a ir a la farmacia Ajá Así es que si quiere algo más Me lo encarga de una sola vez Ahí hay bastante Mira ¿Ves la abuelita? Sí Pero Enseñémosle Miren este mangón Qué rico Ahí hay buenos Tiene mango bien ricos La abuelita Ajá Sí, ese dice que está picado Que no te lo lleves Ahí hay bastante buenos Ah, vaya Bien grandes son Son de clase Sí, ¿verdad? Son colombianos Ah Mangos colombianos Se ve que son bien dulces Qué rico Miñate Y todos nos pusiéramos En ese lugar De ver Y pensar que la abuelita O la mamá de uno Está así de solita Ah, sí Qué triste, ¿verdad? Sí Yo solo eso me fue Más que la abuelita Como no tuvo hijos De verdad Se quedó viva No tuvo hijos Pero eso por último Abuelita No se preocupen Ya quiere ir A buscarnos Los mangos Hoy está con eso De los mangos Y unos majonchos Ah, unos guineos También Sí Bueno, mis amigos Suscriptores dijeron Que esos se llaman Majonchos Majonchos Sí Yo gané Vos dijiste Filipitas Pero mis amigos Suscriptores dijeron Majonchos Uh, ganamos Solo fue una Bueno, aquí estamos Acompañando un ratito A la abuelita Estamos bien contentos Aquí con ella, ¿verdad? Sí Una cocinita Quiere la abuelita Nosotros no le habíamos Pedido una cocinita Porque le dimos Una por ahí, ¿verdad? Pero la abuelita Dice que ya no sirve Ah Si querés Anda, enfocala Esa es la cocina De la abuela Ya ella dice Que no le sirve Prácticamente Ella la tiene aquí Por Porque ya saben Cómo son las abuelitas Que le cuesta guardar Las cositas Pero realmente Ya no sirve Este Si nosotros Con solo verla Ya podríamos decir Que esto no sirve Así que Esta es la invitación Hecha Para que podamos A la abuelita A la ver los poesinos Ha dado una tremenda Lástima Porque ella pasa Solita La venimos a hallar Enfermita Y se siente feo Así Si no tiene quemadores Ya Esta cocina No tiene quemadores Prácticamente Es solo Lo que vemos Allí por fuera Bueno amigos Miren Ya venimos aquí Por segunda vez Traemos los medicamentos De la abuelita Porque como A esta enferma Nos pidió Que por favor Le compráramos algo Para su fiebre Aquí le traigo Los medicamentos Abuelita Le compré Los medicamentos Sueros Y Y Y Y agua de camino Todo lo que me encargó Mire Si Si quiere ahí adentro Abuelita Abuelita Use Las cositas Para que no camine Mucho Hay que desocuparle La andadera Ay la abuelita Miren ahí Tiene la andadera Llena de cositas Si no No va a dejar La silla Pramos Mire abuelita Los sueros Estos nada más Duran 24 horas Después de abiertos Oiga Así es de que Le voy a dar En un vasito Para que empiece A tomar ya No vaya a guardar Nada abuela Todo tiene que Tomárselo Los sueros Tiene que tomárselo Si Si no No se me va a alentar Y mire Aquí está el queso Y la crema Ves Y el pancito Soñado Que dijo Miren amigos Que ricos Estos mangos La abuelita Hilda Nos regaló Estos mangos Miren este otro Acaba de caer Está muy delicioso Se ve bien rico Abuelita Hilda Hoy si ya nos vamos Ya nos vamos Ya se van Si Miren la abuelita Hoy si anda ahí Con su andadera Luego vamos a venir Abuelita Luego la vamos a venir Primero Dios Ahí le vamos a traer La cocinita Que quiere Oiga Primero Dios Así es de que Miren amigos Aquí ya nos estamos Despidiendo De la abuelita Hilda Porque ya le hicimos Una visita Que fue al gole Larga Y ella muy contenta Que pasáramos un rato Con ella Porque ella pues Pasa solita aquí Y está enfermita Y regresamos Y cuando regresamos Yo me fijé Que ya andaba cambiadita Si Porque Se peinó Le fuimos a comprar Los sueros Y los medicamentos En todo eso Aprovechó Y se cambió Porque ya nos quería Recibir De otra forma Miren Pobrecita Con nosotros contentos Ella se está Esforzando bastante Eso hemos visto Y con esos sueros Se va a poner bien Todo el que se los tome ¿Verdad? Primero Dios ¿Y el jarabe Una cucharadita al día? Si Cada seis horas Cada seis horas Cada seis horas Una cucharadita Puede ser en la mañana Y en la tarde Pero ahorita Se puede tomar una No, mamá Toma una Ya tomé una Ah, pues no Hay mañana En la mañana Toma Ajá Y abuelita Le doy suerito En un vasito ¿Qué? Le doy suero ¿Qué? Yo Le doy suero De esos que le traje ¿Qué? No, oye la abuelita ¿Qué dice? ¿Quiere que le sirva suero? En un vaso Ay, abuelo Ese lo paga yo Ah Va, se los toma abuelita Va Primeramente Dios Que le van a caer bien Y que le va a estar mejor Y le van a hacer falta Le están haciendo falta eso Porque ella solita aquí Así que hasta aquí llegamos ¿Perdad? Sí, hasta aquí llegamos Y le damos gracias ¿Verdad? A nuestra amiga de Nueva York Por este enorme apoyo Que nos está dando Gracias por mandarle Esta ayuda a ella Ella está muy feliz Miren por ahí La vemos ¿Qué? Ahí está lo que nos acaba de regalar también Pero mire Venimos nosotros Dios la oye a usted Mira abuelita La abuelita Hilda Dice de que le pidió a Dios Que viniéramos nosotros Para que lleváramos Guineos majonchos Dice y mangos Así es que Dios Nos trajo hasta aquí Vaya amigos Bendiciones a todos Gracias por estar Siempre pendiente de nosotros Viendo nuestros videos Le damos las gracias Así es que amigos Con estas bonitas imágenes De nuestra abuelita Hilda Nos despedimos Adiós abuelita La queremos mucho Cuídese Mira que bonito Sí Vaya Eso le hacía falta Mira un aguacate Está ahí tirado Esos hay bastantes Pero son pequeñitos Sí Le hacía falta La andadera La abuelita La abuelita